Hola que tal mis amigos y seguidores de Arky Farándula, les comento que luego del estreno de la nueva canción de Shakira con Bizarrap, ni Gerard Piqué ni su familia ha respondido de manera oficial a la tiradera que le lanzó la cantante colombiana al exjugador. No obstante parece ser que Joan Piqué, papá del ex futbolista, se ha pronunciado a su manera sobre la polémica canción de Shakira, la cual estuvo llena de dardos para el español. Eso sí, el padre lo hizo en privado y sin mucho drama, ya que el hombre se ha tomado con humor todo el tema y cambió su foto de perfil de WhatsApp por una del actor Kevin Costner en la película Bailando con Lobos. Esto fue revelado por Laura Fah en su programa Plantia Paxia de TV3. Además, no contento con la foto, puso en su estado la siguiente frase, Bailando con Lobas, es una referencia directa a la letra de la canción de Shakira, una loba como yo no estapa tipos como tú. Recordemos que pese a las burlas que ha recibido en las últimas horas, el ex-defensor reapareció este viernes en la más reciente transmisión de la Kings League, competición de fútbol que creó junto a varios de los streamers más famosos de habla hispana y confirmó que la compañía asiática Casio es el nuevo patrocinador del torneo. El español de igual manera les compartió a todos los seguidores de este evento deportivo que los presidentes, líderes de los diferentes equipos, tendrán un reloj Casio para que lo lucan orgullosamente. Quedan dos minutos, ya que lo veo quiero hacer un anuncio muy importante, Casio nos ha dado relojes a todos, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio, indicó inicialmente. Luego el ex-futbolista agregó, no es broma, es en serio, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio, incluso, aquí tienes el tuyo Ibai, tenemos para todos, este reloj es para toda la vida, indicó.